Lo que el día de hoy queremos presentar a ustedes es un certamen que por segunda ocasión hacemos aquí en Coahuila, que es un certamen que está orientado a sensibilizar a los coahuilenses de un tema que poco a poco ha tomado mayores dimensiones, que es el tema de la protección de los derechos de los animales. Ya es un segundo año en donde el gobierno del estado se suma a una política que tiene que sumarse toda entidad federativa, en donde estamos convencidos de que para ser una mejor sociedad tenemos que ser una sociedad de derechos, que dotemos inclusive de derechos a los animales, dándole las obligaciones correspondientes a propietarios de mascotas y a la sociedad en general en este tema. Es por eso que en este mes de agosto estamos arrancando una convocatoria de concurso de fotografía y de video que tiene como objetivo sensibilizar a la población de que no somos los únicos habitantes sobre la tierra los seres humanos, que hay otros seres vivos como los animales que están compartiendo con nosotros este universo y que le debemos dar la dimensión necesaria a esa protección y a esos derechos que tienen ellos mismos. Es un concurso en donde podrán participar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, es para la población abierta, en donde estaremos dividiéndolo en dos ramas, tanto en fotografía como en video. En fotografía estamos teniendo, tanto en fotografía como en video, estamos teniendo tres categorías diferentes, que es fotografías y videos en smartphone para amateurs y para profesionales. Son tres categorías que, primero comentarles que es el único concurso de fotografía y de video con esta temática en toda la República Mexicana. Somos un concurso que está dando premios importantes. Para los primeros lugares, tanto en fotografía como en video, en la categoría de profesionales, estamos dando un premio por 50 mil pesos en cada una de las fotos, tanto foto como en video, 30 mil para los amateur y 20 mil pesos para smartphone. ¿Qué quiere decir lo de smartphone? Pues que cualquier persona con algún teléfono puede tomar una fotografía que debemos decir que no estamos buscando que se genere violencia en contra de un animal para luego tomar una fotografía o para luego grabar el video. Todos un tramo del celular en la mano todos los días y como bien lo mencionaba, el secretario no hay que provocar, hacer algo, sino que simplemente en el día a día lo estamos viendo. Y yo creo que una persona que tiene una mascota, que la cuide, la protege desde niño, es una persona que transforma el mundo todos los días. Gracias. 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 Gracias.